Llega la Navidad, una época de ilusión, de celebración y de regalos, regalos como el que nos ha dejado este año Pedro Sánchez en forma de deuda pública. El endeudamiento de las administraciones públicas en todo su conjunto ha roto este año la onerosa barrera del billón, decimos billón con B, billón y medio de euros. Nunca antes en España habíamos visto una cifra similar, la verdad que todo el mérito en este caso es de Sánchez porque esta cifra recoge el endeudamiento del Estado y el endeudamiento de las administraciones públicas y bueno pues el del Estado ha crecido en el último año 8 veces más que el de las autonomías. Vamos a ver en este gráfico pues como ha crecido el feroz endeudamiento del Estado en los últimos años. Vemos aquí donde empieza a acelerarse el crecimiento del pasivo del Estado, estamos en 2008 con Zapatero a los mandos, ya recuerdan ustedes bueno pues que desenlace tuvo, sube la deuda pública hasta niveles nunca vistos tampoco. Llegamos a 2011 con Rajoy, cambia el gobierno pero vamos Rajoy ni corto ni perezoso, no se molestó en solucionar el tema de la deuda pública, todo lo contrario continúa avivando el crecimiento del endeudamiento del Estado. 2018 ya con Pedro Sánchez al timón, juzguen ustedes mismos como sube la deuda pública hasta ese billón y medio de euros y aquí llegados hasta este punto hay que preguntarse ¿y esto quién lo paga? Pues esto lo pagará usted, lo pagará la economía productiva que está ya completamente asfixiada y dicho de otra forma esto es como si el gobierno le metiese a cada español por persona en su bolsillo una factura, un cheque de 7.000 euros a cada uno donde pone debe.